Esto fue parte de lo que nos dijo Isabel Martínez, la esposa, única esposa y única viuda de Rigo Tobar. Gracias por continuar con nosotros en el minuto que cambió mi destino el sábado. Pasamos, nos quedamos en la herencia de Rigo Tobar. Tú me contabas, Aben, buenas noches, gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias, Gustavo. Que no incluiste a tu último hijo, el más chiquito, en la pelea por la herencia o en la masa hereditaria una lista de personas que participan en la herencia, pero finalmente, ¿cómo va este asunto? ¿Quiénes son los heredeos o los ganones de la herencia de Rigo Tobar? Hasta ahorita son mis tres hijos mayores, María Luisa, Elvia y Gibran, y los dos hijos de Teresa Martínez, que son Sara y Christopher, nada más. ¿Y tú? Y yo, bueno, pero yo no vengo, yo no soy heredera, Gustavo. Yo soy la propietaria del 50% de todo lo que es Rigo Tobar, porque me casé por bienes mancomunados, ¿me entiendes? O sea, tú eres dueña de la mitad de todo. De todo, absolutamente de todo, sí. Entonces, la mitad, o sea, hay una regalía por una canción de Rigo Tobar y se cobra 100 pesos, ¿tú con cuánto te quedas? Con 50. ¿Y los otros 50? Se dividen entre los cinco muchachos. Ok. Sí. ¿Y no ha habido problemas entre ellos? No, no hay ningún problema. De hecho, fíjate que mis hijos, bueno, es que cada quien cobra su parte. O sea, no hay con que se lo dieron a mi mamá y luego mi mamá lo repartió y ya no lo repartió mal, o se lo dieron a Gibran y no lo repartió. No. Cada empresa les paga a cada uno, mediante factura. O sea, previamente ellos tienen que entregar una factura para que se les pueda pagar. Ok. ¿Y desde cuándo está ese...? Desde el 2008 que terminó la sucesión testamentaria. Ok. ¿En qué año muere Rigo? En el 2005. En el 2005. Esos tres años, del 2005 al 2008, me quiero suponer que han de haber sido años complicados. Fíjate que unos meses nada más. O sea, ¿me estás hablando en cuestión económica? En cuestión de todo. Ah, bueno, sí. En cuestión de... En cuestión emocional fue muy complicado. ¿Quién quiere emocionalmente, luego quiénes eran los herederos, quién se quería meter, quién se quería colgar? Todo esto. Sí, fíjate que, bueno, fue un tiempo de emocionalmente fue muy difícil. Porque, primero que nada, o sea, Rigo se muere en unas condiciones abruptas. Enferma y se muere. Entonces... ¿En unas condiciones abruptas porque qué? Porque, digo, enferma y se muere. Rigo estaba bien. Rigo estaba bien. Y, de hecho, él me había pedido que él se iba para la casa. O sea, él ya se cambiaba a vivir a mi casa nuevamente. Pero me pidió que me esperara porque iban a ir a celebrarle el cumpleaños sus admiradoras de los clubes de fans. Esto fue en la última semana de febrero, un mes antes de que fuera su cumpleaños. Y en eso estábamos y demás. Entonces, no había ningún problema, él estaba bien. Y entonces resulta que, de repente, el día 3 de marzo, me habla Teresa, la mamá de sus otros dos hijos. Me habla Teresa, muy nerviosa, muy asustada, muy ansiosa, y me dice, María Rigo está muy mal. Mis hijos fueron a verlo porque los hijos de ella iban a avisarle que se iban a ir a un concierto fuera de México. Porque esa es otra cosa que te quiero aclarar. Los hijos siempre iban y pedían permiso para donde tuvieran que ir, iban a avisar, estaban siempre en contacto con él. A lo mejor yo como la mujer, pues yo tenía también mis cosas que hacer. Yo tenía un trabajo, porque yo trabajaba, pero nunca dejó ese contacto. O sea, pedían permisos, firmaba las boletas de escuelas, él siempre estaba al tanto. Bueno, me llama ella. Y ahorita te puedo preguntar con todo respeto eso de las boletas, ¿no? O sea, que las flores no veía. No, pero cuando entregaban las boletas, ya fuera yo o fuera los muchachos, se las llevaban y les decía, a ver, ¿qué te sacaste? Y ya le decían, mira, papá, en ese tal, en ese... ¿Y por qué en ese tal? Cuando era... Ah, no, pues yo le podía, para que me diera lana. Y en español, 10, y en matemáticas, 11. Y en álgebra, 14. No, porque... Mira, Rigo tenía mucha autoridad, Gustavo. Tú no sabes. O sea, ese Rigo tenía... Con dos palabras los ponía en su sitio. No era un papá barco, ¿eh? Y ya le decía, todo eso lo tengo que firmar. Le ponían el papel y los muchachos le agarraban la mano, ponía el dedo. Y donde ponía el dedo, él ahí firmaba. Ok. Continúemos, por favor, con la historia anterior. Ok. Que es la que realmente importa, ¿no? Exacto. Entonces, resulta que me llama y me dice, es que Rigo está muy mal, muy mal. Y le digo, ¿pero qué le pasa? Es que está en la cama y no se puede ni mover. Parece muerto. Mis hijos fueron a pedirle permiso y lo encontraron así. Le digo, ¿por qué no me ha avisado? Le digo, pero no te preocupes. Ahorita le dije a mi hija María Luisa, vete a ver a tu papá. Se fueron mi hija y me hablas para que me digas qué es lo que está pasando. Entonces, se van María Luisa y Gibran al departamento. Tus dos hijos. Mis dos hijos. Ahí estaban Sara y Christopher. Y entonces resulta que me habla María Luisa y me dice, mamá, mi papá está muy mal. Se está muriendo. Le digo, ¿sabes qué? Yo no pregunté. Le dije, llévatelo al Santa Coleta, que queda a dos o tres calles sobre la misma calle. Ahorita voy para allá. Eso fue lo que hizo y yo me fui para allá. Te comento que yo no fui de primera instancia porque yo estaba cuidando a los dos bebés que estaban en casa, que era mi nieta, que es un añito más grande que Carlos. Carlos tenía seis meses. Y Carlos, que es tu hijo. Y Carlos, que es mi hijo. Así es. Están cuidando a los dos bebés. Así es. Entonces, esperé a que llegara mi otra hija, Eldia, mamá de uno de los bebés, y le dije, quédate, voy, me voy al hospital. Llego al hospital y ya estaba arriba en terapia intensiva. Hablo con el doctor y resulta ser que me dice el doctor, señora, es que sí viene en unas condiciones. Dice, este señor está deshidratado, está, o sea, había tenido Rigo una diarrea de tres o cuatro días y resulta ser que Leonor no lo había atendido y no me había avisado. Cuando siempre me avisaba, cualquier cosa que le pasara a Rigo, fueron las dos de la mañana. Y Leonor era la mujer con la que vivía. Ajá, ajá, la que estaba ahí en el departamento. La que tenía el embarazo. No, esa era Teresa. Con Teresa, de Teresa se separó en el 94. Ajá. Es que son tantas mujeres que ya me perdí. Nada más son tres. Y una más que voy a ampliar esa historia. Ajá. Entonces, resulta, Teresa es la mamá de los dos hijos fuera de matrimonio reconocidos. Ok. Leonor es la que estaba en el departamento y que supuestamente lo cuidaba. Y esa no tenía nada que ver con él. Esa también, según esta, tuvo un hijo, pero yo no entendí por qué, porque ese hijo primero fue de Everardo cuando nació. De Everardo el hermano de Rigo. Y esa mujer murió. Y ya cuando murió Everardo ya era hijo de Rigo. Entonces... No, a ver, espérame. Así es la historia. Es un enredo de mentiras y de hijos y de... ¿Y nunca se hizo un examen de ADN? No, fíjate que yo sepa, no. No. Pero tampoco se reconoció. No, no, porque era muy raro que Rigo dijera, este... Él, él creo que también tuvo mucho de culpa, porque donde quiera que llegaba decía, tengo 20 hijos, ahora ya tengo 50 y ahora ya tengo otros 36, ¿me entiendes? Pero esa era parte de... De lo que... ¿De show? Exactamente. Exactamente. Porque reconocidos son los que te acabo de decir. Ok. Oye, entonces tenía una diarrea de tres días y Leonor no le había dicho nada a nadie y no le había dado nada, no... o sea, ni siquiera suero... Yo me supongo que no, porque estaba muy mal. Cuando llegan estos muchachos, que creo que llegan con la abuela, que esa es otra historia truculenta, este... resulta ser que esta mujer le pone una inyección. ¿Qué mujer, Leonor? La... la abuela de estos muchachos. ¿Le pone una inyección? ¿De qué era la inyección? Vete tú a saber. Porque cuando yo llego al hospital, que ella estaba también ahí junto con sus nietos, ella le dice al doctor... Es que yo le puse tal inyección. Y le dice al doctor, ¿y por qué le puso eso? Ah, pues es que yo trabajé en una farmacia y pues yo sé que con eso se contiene la diarrea, ¿no? Y le dice al doctor, sí, pero en algunos casos, eso resulta... ese medicamento resulta contraproducente. Y lo que ocasionó usted con esa inyección fue que se le paralizaran todos los órganos. Dios mío. Y por eso Rigo estaba así. Y por eso Rigo tuvo que llegar al hospital y entrar a terapia intensiva de inmediato. Ok. ¿Cuánto tiempo está en terapia intensiva Rigo? Rigo está dos semanas en terapia intensiva. Dos semanas. ¿Y ahí muere? No. Me lo cuentas después de la pausa comercial. ¿Qué pasa después de esas dos semanas en terapia intensiva? Estaba Rigo Tobar, que ya estaba dejando la casa donde vivía. Iba a regresar a casa de Isabel. Van a pedir permiso para salir los hijos de Teresa. Lo encuentran muriéndose. Van dos de los hijos de Isabel a ver a su papá Rigo y lo encuentran verdaderamente enfermo. Lo internan, llega Isabel. Se da cuenta que una inyección que le pusieron es lo que le paraliza el cuerpo o los órganos internos. Y con esa historia regresamos. Teresa acusa a Rigo Tobar de haber abusado sexualmente de quién. De la niña de Sara. De la hija de Rigo Tobar. De su propia hija con Teresa. ¿Dónde muere Rigo? Isabel Martínez, gracias por contigo. Rigo muere en mi casa. En mi casa. Rigo llega al hospital y te digo, el médico lo ve, hace esa observación. Bueno, el médico regañó. A Leonor la puso como trapo porque le dijo que cómo era posible que lo hubiera dejado en esas condiciones. Que parecía un indigente. Porque ni siquiera lo había, o sea, no lo había bañado, nada, ¿me entiendes? Es que no nos avisaba. O sea, ella lo que quería era que Rigo estuviera ahí, que no supiéramos nada de nada. Yo no sé si Rigo se hubiera muerto, ¿qué hubiera hecho ella? Pero Dios es grande, mira. Y llegaron los muchachos, me avisa Teresa y llega al hospital. Ahí le pone otra regañada a esta señora que por haberle puesto esa inyección. Y dice el doctor, viene muy, muy grave, muy grave, pero voy a hacer todo lo que esté en mis manos porque salga adelante. Quiero aclararte que esta mujer, ¿qué te digo? Esta, la que le puso la inyección. Leonor. No, es, se llama Eva y es mamá de Teresa. Esta mujer, en años anteriores, ella fue amante de Rigo. A ver, a ver, a ver, a ver, espérame. Así como te lo digo. A ver. Teresa es la que tiene dos hijos sí reconocidos de Rigo Tobar. Y la mamá de ella fue amante de Rigo. Así es. Yo, cuando yo, cuando yo me entero de la relación, de lo de Teresa, cuando la encuentro en el departamento embarazada y tal, yo todavía no sabía lo peor, lo que venía. Y lo que venía era eso. ¿Me entiendes? O sea, lo que tú te enteras y me cuentas del programa pasado, que llegas y hay una muchacha embarazada, ¿quién era ella? Era Teresa Martínez. Muy jovencita. ¿Y Teresa? ¿De qué edad? Yo creo que Teresa tendría 18, 19 años. No sé, no sé exactamente su edad. Pero ya había tenido una niña. O sea, ya tenía a Sara y después. ¿Con Rigo? Sí. Es que mira, es una historia tan baja y tan sucia que Teresa, según ella, Rigo andaba con la madre. Y según Teresa, dice que Rigo abusó de ella, que Rigo la violó y tuvo a Sara. Ahora, ¿cómo te explicas tú que si fuiste objeto de una violación y tuviste una hija, después te vas a vivir con tu violador y tienes otro hijo? ¿Te parece lógico? No. Ok. Ahora bien, si según la mamá, era Rigo el amor de su vida y tal, se entera que su hija se mete con su hombre, su hombre, ¿por qué no lo denunció? ¡Guau! Y años después, repiten la historia. Porque años después, Teresa, cuando la tiene, que tiene a la niña, lo vuelve a acusar de abuso sexual hacia la niña. Y lo llevan a Coyoacán, a delitos sexuales. A ver. O sea, ve que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Rigo andaba con la mamá que se llama... Eva. Eva. Según esto, con la hija que es Teresa, tiene dos hijos. Y después, Teresa acusa a Rigo Tobar de haber abusado sexualmente. ¿De quién? De la niña de Sara. ¿De la hija de Rigo Tobar? De su propia hija con Teresa. ¿Y qué edad tenía Sara? No sé si tendrían entre seis, ocho años. Ay, Dios mío. ¿Cómo me entero yo? Ay, Dios mío. ¿Y a Rigo lo detienen? Y después lo sueltan. ¿Lo llevaron a una delegación, alcaldía, ahora, antes de delegación? Sí. Mira, yo me entero de esto porque yo tenía un abogado que tú conociste, un abogado alto, moreno. Germán Alvarado se llamaba. Un buen día me llama el abogado y me dice, señora, estoy en la delegación Coyoacán y aquí está su esposo. ¿Y qué está haciendo ahí mi esposo? Su esposo está detenido. No sé de qué lo están acusando, pero está detenido. ¿Quiere que intervenga? Le dije, no, solamente, por favor, vea e investigue de qué se trata. A los 15, 20 minutos me habla y me dice, ya sé por qué está su esposo aquí. Me dice, lo están acusando de abuso sexual hacia su hija, a una niña. Le digo, y me vuelve a repetir, ¿quiere que intervenga? Le dije, no, licenciado, no intervenga. ¿Tiene abogado Rigo ahí? Dice, no, no tiene abogado, dice. ¿Qué, pero parece que están esperando a alguien? Bueno, pues nada más manténgame informada, casi, casi, ¿no? Pasó, como a las, esto que te digo fue en la mañana antes del mediodía. Y más tarde, yo creo que serían como las 4 o 5 de la tarde, me habla Rigo. Me habla y me dice, primero me saluda y me dice, oye, güera, fíjate que tengo un problema. Y le digo, ¿ah, sí? Me dice, sí. Le digo, sí, ya sé qué problema tienes. Y me dice, a ver, ¿qué? Y le cuento todo lo que pasó, lo que me dijo el abogado. Me dice, ¿y tú qué piensas? Le dije, yo pienso que no es cierto. Yo pienso que no es cierto. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque te conozco. Tenemos dos hijas. Y se quedó pensando y me dice, tienes razón. Yo no lo hice. Y a Rigo nunca lo meten a la cárcel. Isabel, ha pasado el tiempo. Yo entiendo que tú eres la copartícipe del legado Rigo Tobar. Pero tampoco te puedes cegar. No, no, no me ciego. No me ciego y te voy a terminar la historia. A ver, no, 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 espera, espérame, espérame. Era un pervertido. Con esa historia regresa. Era un violador. O sea, reconoce lo... No. Con eso, vení, vení. La presencia de Isabel Martínez, viuda de el señor Rigo Tobar. Señor Isabel Martínez, no puedes tapar el sol con un dedo. No, yo sé que... Yo me la sé de otra manera. No puedes tapar el cielo con la mano. Ok. Pero resulta que después de eso... O sea, a Rigo no lo meten a la cárcel. Después de eso, Rigo registra a esos niños. Les da su apellido. Y después de eso, Teresa lo mete a un hospital psiquiátrico. ¿Por qué no lo hizo antes si Rigo estaba tan mal? ¿Por qué hasta después de que los registró? ¿Por qué? Porque era el fin. Para mí, esa era la finalidad. La finalidad era sacar provecho. ¿Querían deshacerse de Rigo? Pues tal vez no deshacerse de Rigo, pero tal vez lo que quería era asegurar la vida de sus hijos o, no sé, algo para sus hijos o para ella. Igual no me avisan. No me dicen en esa ocasión que había pasado eso y que a Rigo lo habían metido allá, al psiquiátrico. A mí el que me habla del psiquiátrico es Rigo. Porque tampoco dijeron que Rigo era casado, que se le avisara a su esposa, que a nadie, ningún... Ok, a ver, ¿cómo sale de la delegación Coyoacán? Del Ministerio Público, no me supongo. Es que yo me supongo que Rigo no resultó culpable de nada. Porque de qué otra manera iba... ¿O soltó un dineral o qué? A mí lo que me dijo el baterista que traía Rigo entonces, que siempre andaba con él para todos lados, me dijo, eso no fue cierto, comadre. Eso no fue cierto. Pero mire, así fueron los 38 millones que les dio Rigo. 38 millones. Eso fue lo que él a mí me dijo. A mí no me consta. Él me lo dijo. Le creo porque él siempre andaba con Rigo. Para todos lados. ¿Y nunca le preguntaste a Rigo tú? Yo le pregunté a Rigo. Me dijo, ya deja eso en paz. Pero cuando estábamos en mi casa, ya cuando Rigo, un día antes de... Cuando regresó del hospital, en esa semana, que ellas estuvieron... Ella fue a la casa con sus hijos y eso para estar conviviendo los hijos con Rigo. Rigo me dijo, ¿saca...? ¿Puedo decir malas palabras? Sí, puedo decir lo que tú quieras. Dijo, saque esas pin... de la casa, Marí. Tú no sabes lo que son. A Eva... Y a Teresa. Y a Teresa. Que habían sido amantes de tu marido las dos. Así es. Oye, ¿y cuánto tiempo está el psiqui... ¿En qué psiquiátrico está Rigo? En el San Rafael, Clínica San Rafael. Tengo un documento que me extendió el médico porque cuando Rigo me habla y me dice, ven, porque... Le dije, a mí se me hizo muy extraño porque se supone, ¿cómo podían hablar por teléfono los enfermos? No sé. Pues porque él habló con una doctora y la doctora le permitió hacer la llamada. Incluso me la pasó y hablé con ella. Entonces, en cuanto yo me entero, a las 12, al siguiente día en la mañana, fui a la clínica. Bueno, es que la fama y la popularidad del señor Rigo Tobar abría cualquier puerta, ¿no? Así es. Entonces hablé con el doctor Rosales, era en ese momento el director, y le dije, a ver, ¿la esposa soy yo? ¿De qué se está tratando? Y él me dijo, mire, me explicó cómo estaba el panorama y pues él lo que quería era que se quedara un tiempo ahí para tratar la adicción. ¿A la cocaína? Sí. ¿Se quedó un tiempo? Se quedó un mes. Y al mes, ¿quién crees que vino y lo sacó? No sé. Sus hermanos. Su hermana Ilsa y su hermano José Ángel vinieron, lo sacaron. Yo creo que se pusieron de acuerdo con el doctor porque yo había quedado de ir ese día en la tarde. Un día antes había ido, a Rigo le iban a hacer una cirugía plástica. Entonces, un día antes yo había estado ahí, había hablado con el cirujano plástico, me llevaron a un lugar, entrando a la clínica, del lado derecho, había como una pequeña sala de estar con puertas de cristal. ¿De el lado izquierdo? Ajá, entrando del lado izquierdo. Este lado derecho, del lado izquierdo. No, del lado izquierdo. Y ahí hablando yo con el... Le iban a reconstruir el tabique de la nariz y todo esto. Estaba yo hablando con el doctor. Ahí estaba Rigo. Y en una de esas volteo y veo que van saliendo su hermana Ilsa Tobar, José Ángel Tobar y Jesús Tobar, hijo de Ilsa. ¿Y qué les dijiste? No, no, no pude hablar con ellos. Yo estaba en esta sala. Yo los vi a través del vidrio. Al siguiente día, que yo iba a ir por la tarde, llega José Ángel a mi casa. ¿A qué? No sé, porque ni siquiera nos hablamos. O sea, no tenemos relación ni nada. Y llegó a nada, supuestamente, a saludar. ¿Me entiendes? ¿Sabes qué era lo que estaba pasando? Que Ilsa y su hijo estaban sacando a Rigo del hospital. Y este me fue a entretener para que no fuera yo ya a llegar y decir, no se lo llevan. ¿Tú no hubieras permitido que saliera del hospital? No. ¿Tenía que estar todo ahí en el psiquiatra? Rigo tenía que estar ahí un tiempo más. Sí. ¿Qué problemas tenía mentales Rigo? Mira, Rigo no tenía problemas mentales. Rigo, el problema que él tenía era esa adicción. Y cuando ya pasaba, ya estaba, pues, como muy metido en eso, obviamente, pues, como que empezaba a desvariar y tenía sus ataques psicóticos y todo esto. Que esto vino después. Que eso ya te lo platiqué anteriormente. Esto vino cuando ya se había separado de Teresa. Oye, pero, ¿qué fue lo que perdió al señor Rigo Tobá? Yo creo que a Rigo lo perdió todo. Lo perdió el hecho de perder a la gente que amaba. Nosotros como en una depresión muy grave. pierde a su hermano, pierde a su familia, pierde contacto conmigo, o sea, ese contacto, esa relación que teníamos. y pierde quien dirigía su carrera, de alguna manera, pues, ser el encargado de todo. Después vienen más cosas, o sea, vienen más traiciones, ¿me entiendes? De otras personas. ¿De quién? De Nacho Morales, por ejemplo. Nacho Morales, que es el dueño de la disquera. De la disquera. Hacemos una pausa, regresamos con Vienen Más Traiciones, de Nacho Morales, discos y envenidos. Oye, Isabel, pero Rigo Tomar era el vendedor de vendedores de discos, ¿no? Sí, sí, de hecho, cuando Rigo llega a discos Melody, era... Era de Televisa, ¿no? No, no, ese, esa, en ese tiempo había, todas las disqueras eran independientes. Ok. Y tenían sus dueños. Ignacio Morales era el dueño de Melody. Así es. Y este, y dicen, y mismo Nacho lo platicaba, porque Nacho fue muchas veces a comer a mi casa con su esposa. En ese tiempo era Nora, la esposa de Nacho. Y él platicaba que cuando Rigo había llegado, él solo tenía una prensita en donde hacía algunos discos y que era un lugar muy pequeño. Y eso se volvió un emporio con Rigo Tomar. Obviamente, pues, llegaron los buquis, llegó este, llegaron los artistas extranjeros, Diego, Amanda, etcétera. De hecho, incluso tenían ellos una compositora que se llamaba Graciela Carballo. Ok. O sea, a toda esa gente yo la conocí en ese tiempo. Oye, ¿y cómo se llevaba Rigo, que era la estrella, con un joven, nuevo compositor que empezaba a perfilarse como lo que sería después una estrella, el señor Marco Antonio Feliz? Lo adoraba. Ellos se llevaban muy bien y eran muy simpáticos cuando les tocaba alternar en algún baile porque Marcos lo imitaba. ¿Lo imitaba? Lo imitaba. Por ahí tengo un video donde Marcos está hablando como Rigo. Y entonces, cuando Rigo terminaba, en un baile me tocó cuando terminó en Rigo de tocar y dar el descanso y presentó a los bukis. Y desde allá, Marcos empezó a decir con la voz de Rigo, sí, les presento a los bukis que miren que son los mejores y tal, pero lo estaba diciendo Marcos y Rigo por allá contestándole, estoy oyendo Marcos, estoy oyendo. O sea, era bien chistoso y hasta el día de hoy él siempre ha reconocido quién es Rigo Tobar. La grandeza de Rigo Tobar es que yo creo que hoy por hoy el compositor popular más importante vivo que tenemos es Marco Antonio Solís. Yo creo. Yo creo que hay muchos exponentes, pero yo creo. Y yo creo que el gran ídolo de la música popular mexicana de todos los tiempos se llama Rigo Tobar. Sí, yo creo que sí. Además, bueno, Rigo, como decía él cuando se quiso retirar, él decía yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo abrí este camino para para todo, para para todos los cantantes, los músicos que vienen, vienen muchos atrás de mí, pero pues ya tienen el camino abierto, ¿no? Porque no era tan aceptada esa música popular. Había un otro cantante de música tropical que era popular en aquel entonces, Chico Che. ¿Había una relación de Rigo y Chico Che? Sí, eran muy amigos también. Pero él se murió muy joven, creo que él se murió en el 89. Sí. O antes, no recuerdo. Por ahí. Sí, sí, también tenían muy buena relación. O sea, no había rivalidades. No, no había rivalidades. Mira, hicieron una cuestión, yo no sé si tú te acuerdas que en aquellos tiempos pusieron mucho que el pique entre Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, por poner un ejemplo, y Daniela Romo con Yuri. Hicieron lo mismo con Rigo y Chico Che, pero en realidad no había ninguna rivalidad. Claro, y a menudo y chamos. Exacto. Y Timbiriche y no sé quién. Así es, así es. y Parchís y Timbiriche. Incluso hay un programa de televisión de los que quisieron poner a pelear de Talina Fernández y cuando llegó Rigo me dice, ay, la cosa era que teníamos que pelearnos, dice, echarnos uno al otro, dice, pero Chico Che no pudo, dice, no aguantó. Y es que Chico Che ahí lo dice, no, yo con usted, mis respetos, yo a usted lo respeto mucho. Qué bonito, ¿no? Sí. O sea, el respeto del mismo gremio. Así es. Que es complicado reconocer que tu homólogo es grande y quizás mejor que tú o reconocer la trayectoria más importante. Yo pienso también que a lo mejor puede ser que no mejor que, porque cada artista tiene lo suyo, por algo llegan a donde llegan, ¿me entiendes? Tienen su importancia, tienen su manera de ser, su humildad, su creatividad, su todo, porque todas son grandes estrellas. Pero sí, algunos tienen más trayectoria y algunos llegan de otra manera a ocupar un lugar más grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Rigo, que le abrió la puerta para todos los grupos que venían después, ¿me entiendes? Fue un ídolo, el ídolo de las multitudes y ese lugar no lo han llenado todavía. ¿Y tú cómo lo aceptabas? O sea, porque tú tuviste que aceptar, no quiero faltarte a respeto, pero tuviste que aceptar que Rigo anduviera con otras mujeres. Bueno, yo te voy a comentar que yo nunca me enteré que Rigo anduviera con otras mujeres, yo me enteré después, o sea, mucho después, ya cuando Rigo casi casi se estaba retirando, ¿me entiendes? A mi casa nunca le llamó nadie y nunca lo fue a buscar nadie. Mi casa se respetaba, es más, a mi casa no entraban ni siquiera las personas que traía su servicio, lo esperaban afuera. Lo llevaban hasta la puerta, lo abría, entraba y la casa era... Su seguridad. Sí. Así es. Por eso a mí nadie me conocía cuando Rigo murió. Por eso sabían de qué si Leonor, qué si este, qué si aquella y qué... Pero a mí nadie me conocía, porque a mí Rigo me resguardó muy bien. Pero Rigo tenía un terreno donde hacía de la suya. Ah, sí. Ese era el lugar de trabajo. Y a ese lugar, quien llegaba sabía que podía suceder algo, porque no nada más estaba Rigo. Ahí estaban los músicos, ahí estaban los ingenieros de sonido, ahí estaban los cargadores, los trabajadores, o sea, todos los hombres que te puedas imaginar que estaban al servicio de Rigo, estaban ahí. ¿Y era un lugar de perdición? Supongo que sí. ¿Nunca fuiste? Sí, sí iba, iba, y sí llegué a ir varias veces, o sea, pero haz de cuenta que cuando yo llegaba, todo el mundo se desapareció. Así que estaba solamente Rigo con la persona que lo acompañaba. Oye, ¿no me dijiste, Nacho Morales, dueño de discos Melody, cómo lo traicionó? Ah, lo que sucede. Pero me lo dices después de la pausa comercial Isabel Martín, viuda de Rigo Toa. La presencia estelar de la viuda de Rigo Toa, la señora Isabel Martín, Martínez, que se casó a los 14 años, ¿cuándo es verdad? A los 14 me casé. Qué barbaridad. Bueno, eran otros tiempos, pero todos modos era, ya es una niña. ¿Qué pasó con Nacho Morales, el dueño de la isquera Melody? Mira, ellos tenían un, un, como pacto de palabra. Y Nacho y Rigo habían, bueno, Nacho le había ofrecido a Rigo que, como gracias a él había crecido tanto la empresa, que Rigo iba a tener una participación en esa empresa. Entonces, pasa el tiempo y Nacho vende a la compañía. ¿A Televisa? Así es. Fue Fonovisa después, que fue cuando se hizo la unión de, creo que se juntaron varias disqueras y ya fue Fonovisa. Ahí fue cuando tuvieron un problema, ¿me entiendes? Tiempo después, yo hablé con Nacho. En alguna ocasión, hablé y platicamos y Nacho me lo dijo. Dice, es que no, yo, yo no lo hice por mal. Rigo dice que yo lo robé, porque Rigo se lo dijo. Dice, pero no fue así y ya no me permitió hablar con él. Porque si, te digo que Rigo sí tenía, o sea, tenía un carácter muy fuerte y autoridad y cuando ya no quería saber de algo, no. Así tuviera las de perder, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Para él fue una traición de parte de Nacho. Y después vinieron de otras personas también, o sea, él, él, tuvo un representante que, que le llevó muy bien los asuntos después de que muere Berardo, el señor Joel Guatanave y, y el señor siguió conservando, pero murió, le dio un infarto, muere y llegan otros y todos empiezan a robar. ¿Quién? Entre ellos, mira, recuerdo que había un par de abogados, primero, no, no recuerdo sus nombres y después llega Higinio Hi, un japonés que, este, que, grande ya, que estuvo muchos años de, de, representante de Rigo. Ese señor, mira, yo no sé, yo no, no digo, ese señor le robó lo que quiso, pero sí te puedo decir que tengo, así, de hojas, de depósitos bancarios de Higinio Hi a su cuenta. 250 mil, 60 mil, 30 mil, 180 mil, o sea, si tenías un, me supongo yo que tenía un porcentaje de, de ganancia, ¿por qué tanto depósito? También, le, le, vendió una casa, Rigo le vendió una casa a Higinio, una casa que, ahorita está costando, yo creo que unos 5, 6 millones de pesos, por la que le pagó 50 mil pesos, que es que porque era el cambio de los nuevos pesos, todo esto pasó cuando Rigo ya no vivía conmigo, ¿eh? O sea, le veían la cara, abusaban de él. Y el último, el último fraude fue el, el hombre que siempre fue su ballet, Ignacio Uribe, siempre, ah, no, y falta el Costa Azul, el Costa Azul, que ahorita sigue tocando, a pesar de tener una prohibición por parte de nosotros, y que no se llama Costa Azul de Rigo Tobar, sino nada más Costa Azul, porque ese nombre registraron, en el, en el año, creo que fue 95, 96, que Rigo ya, que se quiere retirar, porque Rigo ya está cansado, Rigo ya está enfermo, la diabetes ya era un problema para él y demás, y les dice, yo ya me quiero retirar, lo demandan laboralmente, Rigo los finiquita, les paga, yo tengo esos recibos en mi poder, los finiquita, y resulta ser que ahora andan tocando, diciendo, que son el Costa Azul de Rigo Tobar, y tienen 18 años más, porque desde que Rigo todavía vivía, hicieron ese grupo, entonces, esa fue otra tradición que a Rigo le dolió mucho, después viene el, Nacho Uribe, que era el, ese hombre yo lo conocí cuando me casé, era un chavito, y siempre estuvo con Rigo, estuvo con Rigo, estuvo con Rigo, al final, perdón, lo demanda, también cuando Rigo se quiere retirar, igual lo demanda laboralmente, se queda con un terreno, y en ese, con el terreno, y en ese terreno estaba guardado el Rolls Royce y un autobús, entonces, él pide que lo llamen, que lo nombren depositario, y se lleva el Rolls Royce, y se lleva el autobús, mismos que no aparecen. ¿Se los robó? Se los robó, o sea, le adjudicaron el terreno, porque en ese momento, lo que pasó fue que nosotros ya estábamos en la, en la sucesión testamentaria, no podíamos hacer nada, y él se llevó el juicio rápido, ¿me entiendes? Oye Isabel, ahora, Rigo Tobar, se queda ciego, estaba enfermo, estaba, vivía intoxicado, ¿no? Bueno, a raíz de que ya él no ve bien, y que, y que te digo, pasa todo eso, es que empiezan la cuestión de la, de la intoxicación, del abuso de sustancias, porque, porque él está solo, está solo, empiezan a llegar malas compañías, hasta judiciales había ahí, que no sé qué hacían, pero gente muy fea, muy fea, Gustavo, y fue el tiempo en que vivía con Teresa. Ok, y luego anda con la mamá y con la hija, primero la mamá, luego la hija, la mamá, luego la hija, luego tienes dos hijos con la hija, luego la hija lo, lo acusa de, de violar a una, a su propia hija, luego lo mete a un hospital psiquiátrico, luego los hermanos, o sea, es abuso tras abuso, tras manchadez, tras, y por qué no te fajasen los pantalones, y dijiste, voy a estar aquí con mi marido. Yo hacía lo que podía, porque tampoco Rigo tenía un carácter dócil, ¿me entiendes? Y yo tenía que luchar contra las adicciones, y eso era más fuerte, ¿me entiendes? Aunado a que yo tenía tres niños, por eso te digo, incluso ya cuando no hubo dinero, yo me puse a trabajar, porque había que completar. ¿Tú nunca te drogaste? No, bendito Dios no, y hasta el día de hoy, espero nunca suceda. Pero encontraras papeles de cocaína en la casa. En la casa no, en mi casa nunca pasó eso, porque eso, ese abuso vino después, cuando ya vivía con Teresa. ¿Teresa está viva? Sí. ¿Le has dicho lo que le quieres decir a Teresa, o hay algo que decirle? Fíjate que no, yo creo que Teresa, yo creo que Teresa también pasó lo suyo, y creo que para ella fue la vida más difícil, que para mí, porque para ella, a mí me tocó la, perdón, a mí me tocó la temporada de éxito, de trabajo, de estar sola, pero por cuestiones de la creatividad y de todo eso, fue una época muy difícil, de mucho trabajo, pero a ella le tocó la temporada de oscuridad, ¿me entiendes? Entonces, creo que, a pesar de, de, de lo que haya hecho, yo creo que, pues también le tocó lo suyo. Oye. No es alguien a quien yo, a quien yo odié, ni aborrezca, ni mucho menos. ¿Y la ves? No, 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 yo a ella las últimas veces que la vi, la vi fue cuando la sucesión testamentaria, porque su hijo era menor de edad todavía, ella tenía que representarlo. Ahora tú tienes un hijo que ahora ya es mayor de edad. Sí. Y que es hijo de Rigotovar. Sí. ¿Lo vas a meter a, a pelear algo de la herencia? Tiene que hacerse una sucesión, un, perdón, una, un juicio, un nuevo juicio. ¿Y van a estar de acuerdo? No lo sé, pero no es algo que a mí me interese que alguien esté de acuerdo o no, eso es legal. Los herederos, de entrada tú tienes tres, y luego hay otros dos. Empezamos por los de casa. Tus tres, María Luisa, Elvia y Gibran, estarán de acuerdo en darles, se los tuviste que haber preguntado, Isabel, tú eres muy clarita. No, fíjate que no, no se los he preguntado y te voy a decir por qué no. Porque esto fue una situación que mi abogado fue el que me, me hizo ver. Me dijo, la sucesión está mal desde el momento en que Carlos no está incluido. Y eso hay que solucionarlo. Entonces, esto fue antes de la pandemia, luego vino la pandemia y demás, entonces, no he logrado tener a mis hijos juntos para que platiquemos el tema. Mis hijos no viven aquí, solo María Luisa. ¿Dónde viven? Gibran vive en Puebla, y Elvia vive en Estados Unidos. Pero es también este programa. Ah, sí. Si no es en la televisión, es a través de las redes sociales. ¿No podríamos aprovechar, señora Isabel Martínez, para decirles que vas a hacer un juicio y vas a incluir a su hermano Carlos? No les tengo que decir por medio de televisión, pero si quieres que se los diga, vamos a empezar a hacer ese trámite judicial, en cualquier momento. Yo creo que, mira, es que este año es de temas legales. Ya lo había dicho yo, ya empezamos ahorita con la cuestión del gobierno de Matamoros y la gente que está allá, apenas se desató ese tema hace dos días. Ahorita me cuentas de eso. Y después viene el asunto con el Costa Azul y algunas otras cosas que ya están encaminadas. Ok. ¿Y tú crees que hay, ahorita están percibiendo el 10% de los ingresos brutos de Río Tomarejos? Cada uno de ellos. Sí. Y ahora pues van a recibir como el 8. Pues, mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí quien quiera ganar lo suficiente o lo que le acomode, se tiene que poner a trabajar. Porque ese es un producto, llamémosle así, que tiene para todos. El Sol Sal va a salir para todos siempre y cuando lo trabajen. Pero, ¿cómo lo van a trabajar? O sea, ¿cómo van a trabajar algo de alguien que ya está muerto? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo haces? Mira, yo tengo una empresa en donde se manejan todos los activos de Rigoto Bar. ¿Qué es el merchandising? ¿Qué es la música? ¿Qué es el poder hacer presentaciones, hacer homenajes, hacer tributos, hacer todo eso? Esos son activos, ¿me entiendes? Se pueden hacer los planes que ya tenemos, la puesta en escena, la película, la bioserie, el documental, todo eso es productivo, Gustavo. Ok, ¿y alguno de tus hijos tiene muestra interés en ello? Hasta ahorita no. O sea, perdón, que te lo diga, luego somos muy complacientes con los hijos, luego los hijos demás están así, ¿no? Ellos reciben lo que tienen que recibir. Y no participen. No. Hasta ahorita no. Bueno, Gibran sí. Gibran, hubo un tiempo que estuvo trabajando a la par de mí cuando empezamos, ¿me entiendes? Pero ya después ya se casó y se quedó a vivir allá en Puebla con su esposa. Ok. Durante todo el tiempo que Rigo Tobar tuvo esposo, tuvo otras mujeres y tuvo hijos y la mamá, la hija y demás. Tú estabas joven y guapa. yo te conocí en aquel entonces, eres una mujer muy atractiva, pero eres una mujer muy atractiva y muy guapa. ¿Anduviste con alguien? Sí, 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 sí. Tuve una relación, dos relaciones en ese tiempo. Y Rigo lo sabía, ¿eh? ¿Conocidos? Tú conociste a uno, no te hagas. Pero pues, no sé si pueda decirlo. Lo que pasa es que, mira, Gustavo, a mí no me quita nada el decirlo, pero sería como darle promoción, ¿me entiendes? y a lo mejor está esperando eso, o sea, o están deseando de alguna manera tener promoción de otras personas y eso es lo que no me gusta. ¿Y qué hace mal con esa persona? No, para nada. No, no, no. No, lo que pasa es que creo que vive en Miami, algo así, ya no supe de él. Bueno, ya dio una pista. Exacto. Sí, sí, sí. Oye, Isabel, y ahora, a la luz del tiempo y la distancia, una mujer entera, porque estás entera, y echada para adelante, y empoderada, y empresaria, y guapa, ¿valió la pena darle en la torre a tu niñez, juventud, al lado de un ídolo? Sí. Y te voy a decir algo, si yo volviera a nacer y volviera a conocer a Rigo Tobar, me vuelvo a casar con él, pero ya no, o sea, ya no dejaría que sucediera lo que sucedió, ¿me entiendes? A lo mejor no me hubiera separado, o sea, más bien, no me separaría de él. No sé, creo que a mí en ese momento lo que me hizo falta fueron años. Yo creo que yo no tenía la madurez suficiente como para decir esta no me va a destruir a mi familia, ¿me entiendes? Pero desgraciadamente, pues, no fue así. Yo era muy joven, Gustavo, creo que yo tenía en ese momento 23 años. Ahora, también vivías llena de lujos. nosotros nunca vivimos llenos de lujos. Nosotros vivíamos muy bien, muy, muy bien, ¿me entiendes? Sí tenía, yo tenía dos carros último modelo míos, ¿me entiendes? Por decirte algo, vivía en una casa preciosa, muy grande, tú la conociste, en la cual vivo todavía. podía viajar a donde yo quisiera, podía gastar lo que yo quisiera, comprarme lo que yo quisiera, sí, pero no vivíamos en un ambiente de lujo, no sé, ¿cómo explicártelo? O sea, vivíamos muy bien, pero no exageradamente en lujos. ¿Qué ha pasado con la familia, tu familia política? No tengo, yo solamente, Tobar. Yo solamente tengo contacto con uno de mis cuñados y sus hijas. ¿Con quién? Héctor Tobar, es mi, es mi cuñado, él es el mayor de la familia, ay, que siempre decía, este, que le decía a Rigo que cuando, cuando lo invitaba a algún programa, no vayas a decir que soy el mayor, ¿por qué tienes que decir? Nomás dije que soy tu hermano y empezaba el programa y decía, y viene mi hermano Héctor Tobar, el mayor de todos y ahora yo estoy haciendo lo mismo, ¿verdad? Este, sí, él es un hombre sensacional, creo que es el mejor cuñado que me pudo haber dado la vida. No se mete. No, no se mete, siempre está al pendiente, no sé, cada vez que me ve y que lo encuentro en Matamoros, en los homenajes, es muy cálido conmigo, va y me visita en el hotel y platicamos horas, no sé, es una persona grandiosa, Héctor Tobar se llama. ¿Tuviste la posibilidad, yo porque acabo de ir a una boda y fui con mi esposa y pocas veces me levanto y me pongo a bailar, de una fiesta con tu marido, Rigo Tobar, y bailar con él? Sí, sí, claro, sí tuvimos oportunidad. O sea, si había chances. Lo que pasa es que, por ejemplo, Rigo bautizó a muchos niños, muchos de su mismo staff, hijos de su staff, y ellos, el día que bautizaban a sus hijos, hacían fiestas y ahí bailábamos. No, o sea, entonces era el compadre de todos. Era el compadre de todos. Mira, este sábado acabamos de, se hicieron las fans un homenaje para festejar su cumpleaños y apareció una persona que fue, era su acompañante, su valet, se puede decir, era un chamaquito en ese tiempo. Cuando yo me casé, ya estaba con él, tenía 14, 15 años y me lo volví a encontrar en ese evento. ¿Cómo está, comadre? Todo el mundo, entonces, soy comadre de todos porque Rigo bautizaba a sus hijos. Al tener 50 compadres. No, yo creo que más. Sí. Sí. Oye, una bioserie, se ha, se ha detenido el proyecto, Televisa tenía los derechos, adquiridos o comprados y demás y está por finalizar eso. No, tampoco quiero poner sobreaviso a la competencia, pero ¿qué onda ahí? Sí, fíjate que en el 2016 estuve en contacto con ellos, tú ya sabes por medio de quién y efectivamente llegamos a un arreglo, se les vendieron los derechos, se hizo todo el proyecto, Gustavo, todo, todo, todo se hizo guión, se mandaron a hacer pelucas, vestuario, los lugares, la música también se hizo, porque ya ves que música incidental y todo eso. estuve mucho con Tito Cárdenas para la cuestión musical, escogiendo los temas y demás, todo, todo se trabajaron, seis meses, Gustavo, porque empezamos en junio, en diciembre nos fuimos de vacaciones, regresamos en enero, todo el mes de enero se trabajó y el día 31 de enero, que al siguiente día, primero de febrero, empezaba la grabación, ese día nos avisaron que se suspendía y hasta el día de hoy no he sabido nada de ellos. ¿Y cuándo se vence el contrato con esta empresa? En dos años. No, pues todavía les queda un rato, todavía la pueden... Sí, pero mira, si ya pasaron ocho. ¿A ti qué te gustaría, cómo te gustaría que se mostrara Rigo Tobar? ¿La verdad? ¿La neta? Sí. ¿Aunque lastimara a quien lastimara? Mira, yo creo que ahorita, ¿a quién más puede lastimar si ya nos han lastimado bastante? ¿Me entiendes? ¿Qué fue lo que más te dolió a ti? A mí, pues el hecho de que llegaran como llegaron a... la falta de respeto, o sea, el abuso que tuvieron siempre, o que tuvieron con Rigo tanta gente, el hecho de que llegaran como llegaron y con esa falta de respeto y esa manera de hacer escándalo en el funeral también, el que no se le hayan podido haber hecho los homenajes que se le iban a hacer a Rigo por causa de todo eso, que después de eso la agarraron en contra de mi persona y de mi familia, sobre todo de mi hijo, de Gibran. hasta el día de hoy, ¿eh? ¿Quién? Pues mucha gente, o sea, inclusive los mismos supuestos fans, toda la vida nos están ofendiendo, a mí no me bajan de ambiciosa, de vividora, yo no entiendo por qué, porque en realidad yo no me quedé con nada, lo que ahorita recibo es lo estoy trabajando, Gustavo. Entonces, eso a mi hijo lo critican, que si canta horrible, que si no se parece a Rigo, que si bueno, que si mejor es el otro, que no es hijo, es un ataque constante y son 18 años y no pueden dejar de atacarnos. Eso en un principio a mí me dolió mucho, pero ahorita ya no. Entonces, creo que cualquier cosa que sucediera ahora, pues ya, ya es cualquier cosa, ya pasamos lo peor y pues mírame, aquí estoy. ¿Te vuelves de piel gruesa? Sí, así es. ¿Se te resbala? Lo que digan no me importa, pueden decir lo que quieran. De todas maneras, hay algo que nunca van a poder deshacer. ¿Qué es? Que yo soy la esposa legítima, ahora viuda, de Rigo Tobar. Y no va a haber otra. Y no va a haber otra. Y eso no lo pueden deshacer. Y yo tengo los hijos de Rigo Tobar. ¿Y que solo hay seis hijos? Así es. Legítimos. Cuatro míos. Cuatro tuyos. Digan lo que digan. Y los otros, digo, porque le empezaron a aparecer a don Rigo Tobar hijos al por mayor, como Juan Gabriel. Pues, ahí están, peleando y luchando, ¿contra quién? Pues contra el aire, yo creo, porque el único que podía haber hecho algo era Rigo. El único que les pudo haber dado un lugar era Rigo. Y ya no está. Entonces, pueden seguir hablando y pueden seguir diciendo y pueden seguir presentándose y pueden... no hay nada que puedan hacer. Isabel Martínez, ¿cómo murió Rigo Tobar? Murió en tu casa. Murió en mi casa. Haz de cuenta que Rigo está 15 días en terapia intensiva, lo logran sacar de terapia intensiva y sale del hospital. Sale del hospital, no te puedo decir que por su propio pie, porque estaba muy débil todavía, y lo llevo a mi casa. Llega un domingo al mediodía y ahí lo tenemos. Ahí estuvo, le estuvo cuidado por enfermeras día y noche, 24 horas especializadas. El doctor iba a checarlo, se estuvo medicando y demás. Pero ¿sabes qué, Gus? Yo creo que él ya estaba muy cansado, él ya no quería vivir. No lo decía, pero... o sea, no decía ya no quiero vivir, pero yo su actitud lo conocía bien y yo sentía eso. Estuvo bien, estuvo muy contento, incluso hasta hacía bromas con los muchachos como cuando eran niños y demás. Y este... Incluso hubo un día que intentó hasta caminar porque mi nietecita, que estaba aprendiendo a caminar, lo agarró de la mano y empezó a dar unos pasitos con ella porque ella no podía caminar, estaba muy débil. Pero a la semana, a la semana exactamente, al siguiente domingo, fue que falleció, simplemente dejó de respirar, como que se sintió... ¿Estaba solo cuando murió? No, estaba la enfermera, fíjate que estaba la enfermera y estaba Christopher, nada más, porque estábamos haciéndole la comida a María Luisa y yo. ¿Quién es Christopher? El hijo de Teresa. El otro hijo de Rigo. El otro hijo de Rigo. Oye, lo que nos trae aquí es la grandeza musical de Rigo Tobar. Sí. Y los éxitos de Rigo Tobar, ¿no? Sí. Dímelo primero que te venga a la mente con estos títulos. Matamoros, querido. Su pueblo. Lamento de amor. Dolor. ¿No son palabritas? Amor. Recordando a Monterrey. Cariño a un pueblo. Te tendré que olvidar. Deshacerse de alguien. ¿Cuando vuelvas tú? Añoranza. ¿Cómo será la mujer? Picardía. Quizá, quizá, quizá. Deseo. Pajarito montañero. Alegría. Me quiero casar. Echarse la soga al cuello por gusto. El testamento. El deseo de dejar felicidad y alegría a la gente. La sirenita. Mayor éxito. Carita de ángel. Ver a una de sus hijas. Dos tardes de mi vida. Confusión. Amor sincero. Su mamá. O qué gusto de volverte a ver. El regreso a un lugar y a la casa para empezar a crecer una familia. Golondrina de ojos negros. Golondrina de ojos negros. Creo que es su mayor éxito ranchero. Mi amiga, mi esposa y mi amante. El deseo de tener una pareja. ¿Eras tú? No, esa canción la hizo mucho antes de que yo lo conociera. Cuando tu cariño. Cuando tu cariño. Pues como también un deseo, ¿no? De formar algo. Besando la cruz. Recuerdo de sus padres. Noches eternas. También. De ahí no puedo cambiar. Porque esas melodías escuchadas en su niñez. Quítate la máscara. Quítate la máscara. Que disfrutaran. Que no se... Que la gente disfrutara el momento. Y disfrutara de la vida. ¿En esa entrevista has tenido máscaras? ¿Yo? No, Gustavo. Yo hablé contigo bien claro y te dije. Yo te voy a decir lo que fue. Lo que viví. Y lo que yo... A lo que a mí me consta. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Qué belleza de canción, ¿eh? Sí, oye. Sí. Creo que la mayor descripción de Rigo. ¿Y lo perdonaste? Sí. ¿Por ser tan guapo? Por ser tan guapo. Por ser tan infiel. Por ser tan infiel. Por ser tan querendón. Por ser tan humilde. Por ser tan creativo. Por ser tan trabajador. Claro que sí. Isabel Martínez, gracias por permitirme conocer más de tu vida junto a Rigo Tobar. Gracias a ti, Gustavo. Nos conocimos hace muchos años, somos amigos y tenía muchas ganas de hacer este par de programas, esta serie de Rigo Tobar, estos programas especiales. Muchas gracias, Gustavo. Hasta siempre, Isabel Martínez. Igualmente, hasta siempre. Ella es Isabel Martínez, la única esposa y, por supuesto, la única viuda. Más de cuatro de los seis herederos del señor Rigo Tobar. Gracias, güera. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Dios nos presta vida y usted, su amable presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal. Tenemos otro minuto que cambió mi destino. Buenas noches, muchas. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!